No metemos a más informaciones, parece porque hay un caso positivo de COVID-19 en la selección boliviana. Ha sido informado mediante las redes sociales la Federación Boliviana de Fútbol. Y esto, por supuesto, también como que golpeó un poquitito. Lo cierto es que este futbolista está con todas las normas de bioseguridad, protegido, aislado, si usted quiere, en etapa de recuperación. Este es el comunicado que da cuenta que los resultados de dicha prueba, realizada a un total de 50 personas testeadas, donde se obtienen 49 pruebas negativas y un resultado positivo, misma que corresponde a un jugador, el cual permanecerá aislado en su habitación con todas las medidas de bioseguridad hasta realizar una nueva prueba en 7 días. Este es el comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol con respecto a la selección nacional y esta concentración ya que apunta a la arranca de la eliminatoria. Pero bueno, hoy por la mañana tuvo una grata visita a la selección nacional, este plantel que está encapsulado en un hotel céntrico en Santa Cruz. Y así recibió la visita de la Presidenta de Estado. Ahí está con todos también los protocolos de distanciamiento. Así saludó y dio un espaldarazo a los muchachos pensando en el arranque de la eliminatoria en octubre. El 9 frente a Brasil y el 13 frente a la selección argentina. Estos muchachos y estos futbolistas que esperemos también, por supuesto, den alegrías a todo el país. Es el propósito que tenemos todos y la intención seguramente también de ellos, los protagonistas de nuestra selección, que están pensando ahora sí en la parte futbolística. Bueno, digo... ¡Gracias!